Con una inversión pública cercana a los 30 millones de pesos, se está llevando a cabo en las instalaciones del Centro de Salud Familiar Quinto Centenario, ubicado en el sector de Raúl Alto Norte, en la comuna de Osorno, un programa de mejoramiento de las instalaciones básicas de este centro de salud. Se trata de un proyecto que se denomina Consultorio a Punto, que financia el servicio de salud, con el objeto de proporcionar una mejor atención a los usuarios, que supera a las 23.000 personas de diversos sectores. La iniciativa, que ya está en su etapa final, comentó el director del CEFAM, Roberto Bravo Méndez. El proyecto que se está ejecutando es el proyecto de Consultorio a Punto del Servicio de Salud Osorno, que tiene la finalidad de hacer mejoras de infraestructura para una mejor atención a nuestros usuarios. El proyecto consiste en un valor aproximadamente de unos 29 millones de pesos, y se está ejecutando desde hace un mes en nuestro consultorio. Estamos ya en la fase final de los trabajos. El profesional señaló que algunos de los adelantos que se están haciendo es la instalación de una oficina de información, reclamos y sugerencias, mejoramiento de los accesos, dotando las puertas de ingreso con sistema de emergencia, barras antipánico, puertas automáticas, radiadores para la calefacción de los usuarios y la habilitación de una sala de lactancia ubicada en el segundo piso del edificio. Este consiste en la habilitación de una oficina de OIRS para información, reclamos y sugerencias. Consiste también en la mejora de los accesos en cuanto a dotar a las puertas de ingreso de sistemas de emergencia, de barras antipánico y reforzamiento de ellas, de también dotar al ingreso de nuestro SOMI central de puertas automáticas. También se mejora el bienestar de nuestros usuarios en la sala de espera de farmacia al dotarla de una mampara y de un radiador para la adecuada calefacción de nuestros usuarios. Y finalmente la habilitación de una sala de lactancia en el segundo piso para que las mamás que vienen con sus guaguitas a control y necesitan darles de su lactancia puedan tener un lugar adecuado, privado y con tranquilidad para poder hacerlo. Se espera que la totalidad de las obras estén terminadas a fines de la presente semana, mientras que desde el Departamento de Salud Municipal de Osorno, el equipo de profesionales continúa gestionando proyectos para ir mejorando los distintos centros de salud familiar. ¡Gracias!